Bueno, bueno, me gusta esta área, esta área cerca del Politécnico, de nuestras señales de Mercedes. Déjame ver si todo me aguanta. Yo solo venir acá. Vamos a ver. Este momento. Oh, si, o me aguanta. Uh, uh. Uy. Mi madre. Y esto sí que está bien, bien aguantado. Bueno. Yo tengo que ponerme la mascarilla porque voy para un espacio donde las imágenes dicen que está cerrada. Pero bueno, esta área es bonita. Como pueden ver, tranquila, limpia. Es de clase media alta, este sector. Esto aquí es los jardines metropolitanos. Aquí esto la mayoría son jubilados, la mayoría de las casas que quedan acá todavía. O son maestros o personal que trabajó en el Uncamaima. O en Utesa. O son dominican y yo que vienen retirados de los Estados Unidos. Entre ellas, familiares míos hay acá, en ese sector. El lugar es bonito, pero a mí no me gusta. Porque aquí está muy lejos del centro de la ciudad. Está muy lejos de todo lo necesario. Entonces, para vivir acá hay que tener carro. Mi carro no está a cinco minutos del centro, pero... A cinco o diez minutos, pero a mí me gusta más poder caminar y llegar de una vez. ¿Entienden? Entonces, imagínense. Porque aquí el asunto es que hay una mala distribución de las vías. De las vías, sí. Y entonces, a veces las que están muy estrechas. Y a veces, claro, que se paran así. Ustedes no se imaginan. Entonces, bueno. Esto me aguanta, sí. Esto me aguanta. Y miren que yo no tengo pánico a este tipo de cosas, pero... Tengo que reconocerlo. Esto está fuerte. Y yo soy una persona que peso 170 libras. 175, perdón. Entonces, bueno. Miren la condición en la que está esto acá. Es limpio. Hay que reconocerlo. Esto en un área de pobreza no se podría tener porque... Pues no lo tendrían bien cuidado. No lo tendrían limpio, desafortunadamente. Entonces, imagínense. Ese es el detalle. Nada, mi gente. Ustedes saben. Chavito. Chavito.